Hay otro terremoto que viene a la hemisfería occidental que viene al hemisferio occidental aquí Yo he visto el terremoto histórico que viene a los Estados Unidos de América El Señor Jehová Ahora hay un terremoto que viene al hemisferio occidental aquí Va a sacudir a los Estados Unidos muy violentamente Pero yo no sé si va a pasar y tocar otros países Yo no lo sé Pero yo solo sé una cosa que el arrepentimiento puede salvar a una nación Eso sí lo sé El programa de Dios está volcando Hoy en los Estados Unidos fueron sacudidos no por una catástrofe o por un terremoto o tsunami no mas fue por una noticia que fue veiculada en cadena nacional y ahora ya que está en internet es mundial la Fox News Insider es un canal de televisión norteamericano y quien esteve la fue un científico que fue un científico renomadísimo en los Estados Unidos el es físico y profesor de la Universidad de Nueva York Michio Kaku le dio una entrevista que asustó y hoy hay noticias en toda internet escuche lo que le dice yo voy ya leer ahora dejó de ser teoria de conspiração para ser una noticia midiática y ahora no fue en canales religiosos no fue en canales que veiculam somente noticias de cristianismo no fue un jornal da media no se como es que les dejaron vazar esta información por eso que a tanta preocupación nos vamos falar durante el texto nos Estados Unidos y ustedes están viendo ahí en inglés Massive mega quake could destroy Pacific Northwest report says Michio Kaku un físico y profesor de la Universidad de Nueva York dice a Fox News hoy y eso fue ontem ontem de manhã dia 15 de julio 2015 le dice que está para acontecer un mega terremoto y que ya está atrasado le dice le frisó a matéria si usted sube a inglés assista esta entrevista con él no Fox News Insider y le dice que ya está atrasado a cascadia a falha de cascadia es un terremoto que está esperando para acontecer le dice nos sabemos que el va a acontecer y que la energía que va a ser liberada de este terremoto será 30 veces mayor que la energía que será liberada de la falha de San Andrés entonces veja que cosa terrível va a ser eso y le adiantó le adiantó le acrescentó que un mega terremoto realmente acontecerá y que esta compressión está aumentando es una placa de Juan que dos placas están se esbarrando una en la otra que es Juan de Fuca que se move en dirección a placa norteamericana que es chamada falha de cascadia entonces Michio Kaku Michio Kaku dice que existe un sinal cuando esto acontecer dice que los animales entran en desespero los cachorros comenzan a latir comenzan a agir de una manera muy extraña comenzan a latir así que percebemos el terremoto y este debido a su proximidad va a ocurrir rápido en cuestión de minutos el va a invadir varias cidades el va a destruir literalmente están prevendo el Japón fue 9.0 en 2011 están prevendo no menos que 9.2 por eso que nos hemos visto nos Estados Unidos quien viaja pela internet sabe disso los Estados Unidos están armazenando estocando mucha agua mucha comida no perecível y están comprando mucho antibiótico las dos placas están una forzando con la otra una está sobre la otra y cuando una afundaba elevar una onda gigantesca ellos ya saben o Kenneth Murphy que es el responsable la división responsable por Oregon Washington Idaho y Alaska dice que cuando todo pasa después del terremoto y después del tsunami estos estados aquí y este que usted está viendo ahí en la imagen usa até un termo toast que es torrado en inglés va a ficar todo torrado no va a sobrar nada de eso ahí entonces ahí está esta matéria que ontem saió en la media de los Estados Unidos entonces es una prueba de que ellos saben realmente que está muy próximo de esto suceder y está ahí el Michio Kakú no sé como que conseguiu quebrar estas barreiras ou se é proposital não sabemos porque quem controla a mídia são eles mas ele foi ontem no Fox News Insider exatamente divulgar esse mega terremoto que vai acontecer e ele diz já está atrasado que a Cascadia Fault a falha de Cascadia eu nunca tinha ouvido nem falar este nome me surpreendeu eu ver essa matéria e ainda bem que tive tempo hoje de gravar para vocês verem quão avançado estão as ocorrências mundiais e aí agora tirou a venda dos olhos porque que eles estão estocando comida comprando antibiótico armazenando água aqueles caixões do FEMA porque eles já sabem que essa catástrofe vai acontecer porque que muitos ricões já estão com seus bancos são aquelas cidades subterrâneas já estão já com tudo pronto é porque eles sabem que isso está próximo de acontecer será que vai ser este ano não sabemos nem omitiu o cacu disse não tem como saber agora que está atrasado e aí vai ser uma reação em cadeia porque esse mesmo terremoto vai deflagrar também o terremoto da falha de San Andreas tempos difíceis estamos vivendo mas isso tudo é cumprimento profético eu tenho que me voltar para a bíblia porque é cumprimento profético e um detalhe porque que vai acontecer com os Estados Unidos porque os Estados Unidos se afastou de Deus é uma nação hoje ante Deus perseguidora dos cristãos e toda ação corresponde a uma reação é a lei da semeadura eles estão plantando e colherão e muitos servos de Deus lá como Franklin Graham filho de Billy Graham ele tem dito que os Estados Unidos pagará caro por estar afrontando a Deus o objetivo é esse é trazer notícias que você jamais irá ver aqui nos canais brasileiros para que você possa entender que Deus te abençoe poderosamente não saia da obediência a palavra Senhor porque os tempos você está vendo aí agora não é mais canal de teoria da conspiração saiu na mídia Fox News Insider que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando o o teme o Yo he visto el terremoto histórico que viene a los Estados Unidos de América. El Señor Jehová ya ha hablado conmigo sobre ese terremoto. Y el Señor está pidiendo arrepentimiento. Va a sacudir a los Estados Unidos muy violentamente. Pero yo no sé si va a pasar y tocar otros países. Yo no lo sé, pero yo solo sé una cosa. Que el arrepentimiento puede salvar a una nación. Eso sí lo sé. El Señor Jehová ya ha hablado conmigo sobre ese terremoto histórico. El Señor Jehová ya ha hablado conmigo sobre ese terremoto histórico. Y llamar todas las iglesias de Brasil juntos. Y dejen que los pastores comencem a arrepentir en nombre del púlpito. En nombre del púlpito. El Evangelio de las mentiras. El dinero en el púlpito. El pecado sexual. El pecado sexual. La falsedad. Los profetas y los falsos evangelistas. Los falsos evangelistas. Tenen 5 y 2 andes. La falsedad. Ah, la falsedad. Pego ese arrepentimiento debe se realizar ante el Dios. Nuestro país. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesias La Iglesias La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo